hola vamos con esta versión de la porqueta que se hace con el costillar entero pero nosotros vamos a utilizar sólo la panceta copiamos la técnica pero versionándola lo primero que vamos a hacer es retirar como un centímetro tal vez algo más de ambos lados sin llegar a cortarlo del todo es decir quitamos la carne roja y dejamos parte de grasa y parte de piel y después la vamos a aromatizar primero la salamos ya veis que se usa bastante sal después vamos a poner cebolla en polvo podéis aromatizarla como más os guste cualquier combinación de especias es buena como si queréis poner ají cilantro perejil etcétera después pongo ajo en polvo ya veis que lo distribuimos bien para que tenga un toque picante guindilla en copos si nos gusta la picante pues prescindís pimienta negra y he salido al campo a coger un poco de romero y de tomillo así que vamos a poner tomillo fresco y también un poco de romero pero sin abusar aunque también es al gusto aprovechamos también los trozos que hemos cortado y los impregnamos bien con el aliño los ponemos en el centro y ahora vamos a coser la pieza para que no se os abra tenéis que pinchar como a medio centímetro del corte ya veréis que cuesta bastante clavar la aguja así que os podéis ayudar de un guante o de un a seguir cosiendo hasta que queda bien cerrado hay que tensionar bien evidentemente tiene que ser un hilo de algodón que es apto para el horno y esto es así de sencillo es algo entretenido coserlo pero es una elaboración muy fácil por último vamos a apuñalar la buena receta para desahogarse y ya está la ponemos en una bandeja de horno tenemos el horno a 100 grados y lo dejamos 4 horas y 10 minutos antes de retirarlo lo ponemos a tope vamos vigilando y ya estará listo bueno ya veis que he hecho un poco de trampa para cortarlo no aporta nada la piel con el toque de calor final en principio queda crujiente sobre todo caramelizada y vamos ya a probarlo muy sabroso se notan las especias el punto picante de los copos de guindilla hay que cortarlo fino si se hace así porque si no la piel ofrece un punto de resistencia voy a dejar un ratito más para que quede de todo crujiente esto lo ideal es cortarlo muy fino y hacerse un bocata y está tremendo vamos a darle otro tiempo como siempre a mí el romero me gusta de forma muy sutil igual los trozos enteros son un poco fuertes a mí no me acaba de gustar morderlo pero vea un sabor muy intenso también a los arroces y oye que está muy bueno y esto es muy fácil de hacer y además es muy barato que hagáis bien, hasta luego